Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo seminario de CLAPES UC titulado Sistema Judicial en la Nueva Constitución, el tercero que realizamos solo este año sobre el tema constitucional. El propósito de CLAPES es el estudio y análisis de políticas públicas, siempre con miras a aportar a la discusión para conseguir mejores políticas públicas, esas que se adoptan con un buen sustento técnico y con una mirada de largo plazo. ¿Por qué nos preocupan las políticas públicas en CLAPES? Porque sin ellas no hay un desarrollo sostenible o duradero en el tiempo. Sin un buen análisis técnico se terminan adoptando políticas efímeras, muchas veces populistas, que resultan en paliativos temporales, pero no en un desarrollo duradero. Ejemplo de esto han sido los tres retiros de fondos de pensiones y más recientemente la distribución a sectores vulnerables de gas licuado a bajo precio, bajo costo. Y pocas políticas públicas pueden ser más importantes para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo que el marco constitucional que un país se otorga. Es por esto que el tema constitucional ha estado en la agenda de trabajo de CLAPES desde nuestros inicios. No es un tema que apareció en nuestro radar a partir del estallido social, sino que desde nuestros inicios, desde el año 2014 en adelante, han sido múltiples las columnas de opinión, cartas al director, seminarios y publicaciones que hemos dedicado a este tema. De hecho, del 2015 a la fecha hemos realizado 24 seminarios o conversatorios, publicado más de treinta columnas de opinión, dos libros, además de múltiples informes y documentos de trabajo que se encuentran en nuestras series Ideas para el Debate y Cuobadis Constitucional. Este webinar es una contribución más de CLAPES UC a este importante tema. En este segundo proceso, luego del último, que como todos sabemos, resultó fallidamente con el plebiscito de salida de septiembre del año pasado. Para hablar de un importante tema, como es el sistema judicial en la Constitución, nos acompañan cuatro distinguidos expertos, todos ellos integrantes de la Comisión Experta. Me refiero a Paz Anastasianis, abogada de la Universidad Adolfo Ibañez y magíster en cultura jurídica de la Universidad de Girona, España. Hernán Larraín, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho de la London School of Economics y exministro de Justicia. Domingo Lobera, abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y PhD de la Oswald Hall Law School de la Universidad de York en Canadá. Y Catalina Salem, abogada y magíster en Derecho de la Universidad Católica y profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Nos acompaña también Karin Moore, abogada de la Universidad de Chile, máster en Business Law de la Universidad Adolfo Ibañez, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de nuestra Casa de Estudios e investigadora principal de CLAPES OCE. Karin ha estado liderando el trabajo constitucional en CLAPES todos estos años y moderará este webinar. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin más, los invito a lo que estoy seguro será una muy interesante y provocadora conversación. Muchas gracias. Karin. Muchas gracias, Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES OCE, por esas palabras de bienvenida tan generosas, por cierto. Saludo y agradezco la presencia de los destacados comisionados que hoy nos acompañan y aprovecho de celebrar y felicitar el magnífico trabajo de la Comisión Experta, que con sobriedad, generosidad y pragmatismo desarrollaron su importante tarea, logrando consensuar una propuesta constitucional. Es nuestro deseo que este mismo espíritu acompañe el trabajo del Consejo Constitucional a partir del próximo 7 de junio. Saludo también a quienes hoy nos acompañan telemáticamente y les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat especialmente habilitado para este efecto en la página web de CLAPES OCE o desde el canal de YouTube, video CLAPES OCE. Y ahora, centrándonos en el tema que nos convoca, nos parece tan importante relevar que la observancia de las leyes es determinante en el progreso y bienestar de una nación, siendo los jueces los encargados de asegurar su debido respeto. El rol de los jueces de aplicar las leyes al caso concreto es lo que sustrae de la mera teoría, materializándolas a la ciudadanía y autoridades por igual. Es la ley la que entrega a los jueces las herramientas necesarias para moderar las acciones, señala los límites a la libertad y permite gozar de ella a los ciudadanos. Y son nuestros tribunales de justicia los que resuelven los conflictos de relevancia jurídica que se suscitan en el orden temporal dentro de nuestras fronteras, evitando que sean las personas las que hagan justicia por su propia mano. Con este seminario pretendemos abordar las bases de nuestro poder judicial en el marco del proyecto de nueva constitución elaborado por la Comisión Experta. Para ello, los destacados comisionados que nos acompañan hoy aportarán sus visiones sobre el diseño de la magistratura propuesto en el proyecto de cara al inicio del trabajo del Consejo Constitucional. Antes de comenzar la conversación de hoy, queremos levantar algunos puntos que han surgido en el debate en torno a este ámbito. Primero, si bien celebramos la separación de funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, preocupa en algo la excesiva atomización. El proyecto plantea que en el nombramiento, función disciplinaria, formación de jueces, gestión y administración del poder judicial, existirá un órgano por cada uno de ellos. Quise actuar, ¿no es cierto?, en forma autónoma y coordinadamente. Una comisión coordinadora de justicia armonizará el actuar de estos cuatro organismos con la Corte Suprema. Algunas voces han levantado que dicha propuesta, además de atomizar de una forma compleja la dirección de estos asuntos, carece de un desarrollo funcional mínimo que fije las reglas básicas al legislador para su regulación, sin dar luces, entre otras cosas, sobre el alcance de esta función en la comisión coordinadora o de las implicancias de que tenga un carácter meramente consultivo. En segundo lugar, atendidos los últimos acontecimientos en materias como el fallo de las ISAPES, resulta conveniente evaluar los alcances que podrá tener el recurso de protección, que es de corta tramitación y que busca restablecer una situación de facto, en comparación con un juicio de plato conocimiento. Todo lo anterior tiene una mayor relevancia si se considera el deber de inexcusabilidad de los jueces y el recientemente incorporado deber de los jueces de respetar la ley y no atribuirse otras competencias en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y en tercer lugar, vinculado con lo anterior, toma relevancia a la luz del proyecto de la comisión experta, evaluar la justiciabilidad de los derechos sociales y de las sentencias que producen efectos erga ovnes, produciendo cambios estructurales a nivel de políticas públicas. Esto porque el recurso de protección concebido por el proyecto de la comisión experta establece en primer lugar la posibilidad de que la Corte Suprema agrupe recursos de una misma naturaleza, haciendo una suerte de guiño a lo sucedido con las sentencias dictadas por el máximo tribunal inmaterializable. Y en segundo lugar, si es conveniente que proceda a la protección de derechos sociales, salud, vivienda, educación, por mencionar algunos, en caso de que exista una discriminación en el acceso a estas mismas. Dejo planteadas estas inquietudes y doy la palabra a los comisionados que hoy nos acompañan en orden alfabético. Por lo tanto, vamos a comenzar con Paz Anastasiadis. Muy bienvenida Paz, muchas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Bueno, agradecer sin duda la invitación de Clápez. La verdad que es muy interesante poder debatir, entregar a ustedes información acerca de lo mismo que tuvimos nosotros discutiendo, aprobando desde una subcomisión que fue presidida, porque hoy día también nos acompaña, que es Catarina Salem, integrábamos nosotros esta subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos. Así que gracias, Karin, por el contacto. Y tal como lo abordaste en la primera parte respecto de qué tuvimos que definir detrás del inicio de la conformación de un poder judicial. Lo hemos señalado, acá tenemos tres poderes del Estado, finalmente en esta doctrina de separación de poderes de Montesquieu teníamos que lograr que este tercer poder que queda en manos de esta subcomisión lograra orientarse hacia el fortalecimiento democrático sin perder de vista las críticas y lo que se ha venido trabajando por parte del poder judicial y por supuesto también dentro de asociaciones de magistrados, estudios académicos y también internacionales. Desde esa perspectiva teníamos un desafío de encontrarnos en el fondo dentro de este capítulo con un cambio sustantivo respecto de la organización interna del poder judicial. Priorizando la función jurisdiccional, que fue lo más relevante en cuanto a que teníamos que incorporar incluso dentro de la mirada de los principios elementos dentro de eso si tuviera que distinguir la independencia y la imparcialidad no solo externa sino también interna que pudiera realmente justificarse en relación al funcionamiento. Y ahí teníamos esta disyuntiva. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de lo que pudiéramos recoger estaba la observación de tener una única gobernanza, principalmente en un modelo que se había ya abordado en el proceso anterior con la mirada de tener que incorporar ciertos alineamientos, modificaciones, pero dentro de eso teníamos sí una inquietud importante que era vamos a concentrar todo el poder que corresponde a la línea, no la función jurisdiccional sino administrativa en un solo órgano, cuán positivo o negativo podría ser esa definición finalmente, hacer un cambio que viene a ser de 200 años dentro del poder del Estado. Entendiendo que por su parte entonces fue buscar que no lográramos tener finalmente un problema que era venía a ser la solución. Y desde esa línea fue la incorporación de este gobierno judicial, una gobernanza judicial, pero dividida en relación a sus funciones. Si tenemos funciones administrativas, estas funciones administrativas tenían que distinguirse entre la nominación y calificación, que fue lo que se fue generando, entonces tenemos un órgano para ello, otro disciplinario, otro presupuestario, la parte administrativa y otro de formación. Y eso permite hacer algo sui generis, pero sí logrando cuidar aquello que sí teníamos relevante como preocupación que estaba en la mano del exceso concentración de poder. Cómo logramos los debidos contrapesos dentro de todos los órganos del Estado que estamos creando. Y esa fue la mirada respecto de la función más especializada que lograr que sus integrantes fueran diversos entre uno y otro órgano, de manera que estos no tuvieran una finalmente incluso riesgos de politización, riesgos de poder ser coaptado finalmente por solamente cierta mirada dentro del Poder Judicial, y para ello también se establecen en este proceso que fuimos viviendo dentro de su comisión, un orden de integración diverso y también de cómo se nombran los integrantes de cada uno de estos cuatro órganos. De la mano de esta función coordinadora, que lo hablamos muchas veces, con una mirada similar, lo planteaba en su momento el comisionado Hernández Raínez, muy similar a lo que existe en la Comisión de Coordinación de Justicia Penal. Bueno, esto no viene a ser un órgano propiamente tal, sustantivo, en el fondo como un quinto órgano, sino todo lo contrario. ¿Cómo se coordina el el poder judicial propiamente desde su función jurisdiccional con los demás órganos que antes estaban al interior, pero que pasan a ser separados? Y luego entonces, ¿para qué? Para que la información fluya, se coordine entre cada uno de nuestros órganos, presidido por un presidente de la Corte Suprema, porque también desde esa estructura se se plantearon las distintivas de tribunales superiores de justicia, bueno, desde esta escala de tribunales superiores de justicia, desde un orden, pero cambiando funcionamientos, es que logramos entonces avanzar hacia esta propuesta. Una propuesta que tiene estas líneas de acción, que son las más relevantes en cuanto a su funcionamiento, pero yo no quiero dejar destacar, porque lo señalo ampliamente para que después nos vayamos también adentrando en relación a los demás integrantes, que acá tenemos además un avance sustantivo en relación a la justicia. ¿Cómo complementamos y hacemos más accesible la justicia chilena? Y para ello también se incorporaron mecanismos de resolución de conflictos que me parece sumamente relevante. Las personas son parte de la solución de sus propios problemas. Cuando uno tiene una mirada de cómo acercamos la justicia, cómo acercamos el estado de las personas, porque cuando no hay estado no tenemos solución, no tenemos respuestas estatales. Principalmente cuando pensamos en poblaciones más vulneradas, bueno, acá tenemos una mirada de poder proyectar la tarea jurisdiccional también con elementos que permitan resoluciones, que nos permitan el entendimiento, el diálogo, y de la mano de eso también pasar a avanzar hacia una justicia comunal, vecinal, que también quedó dentro de lo establecido. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que ingrid, tenemos dos grandes pasos importantes en este capítulo, la división de la función jurisdiccional de las tareas administrativas, y por otra parte, la implementación complementaria desde la constitución de los mecanismos de resolución alternativos de conflictos, que yo insisto que son un mensaje de diálogo, de entendimiento y de paz social. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir ahora con Hernán Larraín. Hernán, tiene la palabra. Muchas gracias, Karen, y aprovecho de saludar a nuestros contertulios, agradecerle a CLAPES esta invitación, y saludar a quienes nos siguen a través de esta plataforma. Creo que el trabajo que hizo esta comisión, y en general, el respaldo que obtuvimos de él, de la comisión experta, habla de que hemos hecho una innovación muy significativa, pero manteniendo lo sustancial del poder judicial. En lo central, la función jurisdiccional ha quedado bien definida, como esta labor que hacen los jueces, apegada a la constitución de las leyes, y que no busca ir más allá de sus potestades públicas, es decir, no invadir la de otros. Enseguida se explicitan los principios que orientan la función jurisdiccional, algo que siempre ha estado de alguna manera, pero ahora se sistematizó para una mejor comprensión. Luego se incorporaron otros medios, como bien decía Pagan a Tasiadi, de resolución de conflictos, porque hoy día la justicia no es solo controversial, no solo de contienda, sino que también de mediación, de arbitraje para poder resolver de manera horizontal, de manera más fácil, oportuna y a menos costo los conflictos, y yo diría que se concentra la responsabilidad jurisdiccional en los tribunales de justicia, encabezados por la Corte Suprema como el máximo tribunal de este ámbito. Ahora, lo más sustantivo, y entrando un poco ya a tus inquietudes y preguntas, está en la búsqueda de separar lo jurisdiccional de lo no jurisdiccional. ¿Qué es esto? La Corte Suprema tiene hoy día la superintendencia directiva, correccional y económica, y esto lo ha tenido por dos siglos, ¿no? Formalmente desde la constitución de mil ocho treinta y tres, pero antes ya la tenía cuando en una sola mano estaba todo el poder, no solamente jurisdiccional, sino que también el de los nombramientos, el de la gestión y la administración, la función disciplinaria, etcétera. Eso, con el tiempo, por la dimensión que ha tenido, ha generado muchas dificultades. Entre otras, por ejemplo, la pérdida de independencia interna de los jueces, que no solamente dependen en sus recursos de los tribunales superiores, sino que en su nombramiento, en la calificación, en la función disciplinaria. Y para romper eso, es que se ha buscado alternativa generando esta separación de lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Ahora, ha habido dos modelos que se han seguido normalmente en esto. Uno, el modelo concentrado, es decir, crear un consejo de justicia, como lo proponía el texto de la convención y lo han hecho otros países, que concentra en una sola mano la totalidad de las otras funciones no jurisdiccionales. Lo que ha tenido, sin embargo, en el análisis y en el desarrollo práctico, porque esto lleva más de cincuenta años, esto empezó a fines de la década de los cuarentena en Europa y por ahí por los setenta en América Latina, ha tenido muchos problemas. De politización, de corporativización, de burocratización, no ha funcionado. Y por lo tanto, seguir ese modelo, como lo planteaba la convención, era realmente la ruta de un fracaso conocido. Y por eso nosotros planteamos una alternativa distinta, un modelo desconcentrado, pero debidamente coordinado. Esto es, tomando además, en cierta continuidad, la existencia de algunos organismos que desarrollan estas funciones, estructuramos cuatro órganos autónomos. Uno que se aboca a los nombramientos, este sí es nuevo en lo central. Un segundo que es respecto de la gestión y administración, que está basado en una continuidad que habrá que reformular en la corporación administrativa del poder judicial. Uno que ejercerá la función disciplinaria, tomando como base los fiscales judiciales que hoy día existen a nivel de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, a quienes se les va a privar en los procesos de funciones jurisdiccionales. Y el cuarto de formación y perfeccionamiento de los jueces, continuando la labor de la academia judicial. Cada uno de estos órganos va a desarrollar estas tareas en forma independiente, en forma autónoma, restándoselas a la tarea controladora y directiva que tenía la Corte Suprema. Pero van a tener un directorio, y ese directorio va a ser mayoritariamente judicial. Varían, porque por ejemplo, el de la corporación administrativa se le van a incorporar a cuatro jueces, tres directores profesionales en ese ámbito, asegurando la calidad de la gestión y permitiéndose avanzar en la autonomía operativa del Poder Judicial. Pero estos cuatro órganos y la Corte Suprema también tienen una instancia de encuentro, de coordinación, que es la Comisión Coordinadora, el Consejo Coordinador del Poder Judicial, que va a permitir resolver aquellas cosas que conversando se tiene que hacer, pero sin poderes. Esta es la clave, que la Corte Suprema no mande a los órganos autónomos, y por cierto, los órganos autónomos tampoco manden a la Corte Suprema. Cada uno tiene autonomía en lo propio, y en la debida coordinación. Siguiendo un modelo exitoso, como es el Consejo de la Reforma Procesal Penal, que bien recordaba Paz, es el Consejo Coordinador de la Justicia Penal, ha permitido que funcionen organismos distintos con mucho éxito. Creemos que este modelo nuevo, inédito, que termina una cosa histórica, como es la Superintendencia de la Suprema, va a permitir realmente que los tribunales hagan justicia bien, pero que tengan un soporte adecuado que no interfiera en sus labores, y que lo de la Corte tampoco infiera en la de estos. Muchas gracias, Hernán. Paso ahora la palabra a Domingo Lobera. Muy bienvenido, Domingo. Gracias, Karin. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a CLAPES, y un gusto estar de nuevo con mis compañeras y compañeros de la subcomisión. Hasta casi los extraño hoy día en la mañana cuando no tuve que ir a la subcomisión. Déjame decir un par de cosas preliminares, Karin. El trabajo completo, yo diría, de la comisión, como ustedes han podido ver, es uno de deliberación en los tiempos en que teníamos que hacerlo, de discusión y de convencimientos mutuos, que yo creo que arrojan, esta es la idea que está detrás de este anteproyecto, la idea política, ¿no? Un anteproyecto que es bastante consensuado y yo diría cuenta con el respaldo de todos y todas quienes integramos la comisión. Y digo esto porque yo mismo, por ejemplo, en materia de gobernanza judicial o de gobierno judicial, era más cercano a la idea de poder contar con alguna entidad de las que mencionaba Hernán, ¿no? Un consejo de la magistratura, un consejo de la justicia. Y sin embargo, en el camino, me fui convenciendo de que el modelo o la fórmula a la que arribamos era una buena fórmula, yo diría, tanto para la realidad institucional del país, ¿no? Como por el contexto sociopolítico, producto, podríamos decir, del rechazo de la fórmula presentada por la propuesta, más, por cierto, el input técnico que tuvimos, que lo tuvimos en distintas direcciones, pero que yo creo que permite que uno pueda hoy día decir que esta es una fórmula que vamos a aprobar, esto es parte también de los desafíos de diseño institucional, y en el que yo con el paso me fui convenciendo. No quiero decir mucho porque yo creo que tanto Paz como Hernán ya abordaron los puntos centrales, pero quiero solamente aclarar una cuestión que alguna vez dije. Una vez me preguntó un periodista, bueno, ¿qué pasaba si esto finalmente terminaba siendo como un consejo de la magistratura? No, yo le dije, mire, tiene cuerpo de conejo, tiene orejas de conejo, tiene cola de conejo, es un conejo, pero no porque la fórmula sea un consejo de la magistratura, sino porque la fórmula cumple con el objetivo que queríamos alcanzar, que algunos países han tratado de satisfacer a través de los consejos, en nuestro caso, con esta fórmula de estos cuatro órganos que se coordinan a través de este, además, consejo de coordinación. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente es una apuesta porque esta organización de la gobernanza judicial logra efectivamente separar las funciones jurisdiccionales del otro tipo de cuestiones relativas a los ámbitos administrativos, de nombramientos y del ejercicio de funciones disciplinarias. Y yo diría, solo para no insistir en lo que ya dijeron tanto Paz como Hernán, que las dos principales innovaciones están tanto en la comisión de nombramientos como en los órganos que van a ejercer la función disciplinaria. Ahí sí no descansamos tanto en las instituciones que ya existen, como la corporación administrativa y la cadena judicial, sino que ahí sí se innova en una nueva institucionalidad. Y diría, claro, que también, por cierto, este órgano que tiene la tarea de coordinar la labor de estas distintas agencias. Y en ese sentido, yo solo voy a decir esto solamente para complementar lo que dijo Paz y Hernán, en ese sentido me parece a mí que estas dudas respecto a la atomización debieran despejarse. Esto siempre va a depender, desde luego, y yo creo que esto vale para todo lo que voy a decir, va a depender de una cierta actitud y práctica y ejercicio de quienes integren estos órganos. Pero yo creo que esa coordinación o ese consejo de coordinación busca de alguna forma institucionalizar una coordinación que ahora se da más o menos por el solo hecho de que hay ciertas prácticas de conversación. Entonces, estamos de tomar esa práctica que hoy día existe e institucionalizar en este consejo que yo creo que va a tender, o debería tender, a despejar las dudas respecto a la atomización. Eso es lo que yo diría solamente en principio sobre gobernanza judicial. Respecto a la cuestión de recursos de protección y justiciabilidad de derechos sociales, voy a decir dos cositas sobre eso solamente. Y luego si quieren podemos discutir sobre cómo yo veo además el tema en general. En materia de acción de protección, yo tengo una muy mala opinión de la acción de protección. Yo entiendo que es una acción que tiene un lugar, por así decirlo, en el corazón de las personas, pero desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del daño que éste provoca al andamiaje legal y jurídico del país, me parece que es una acción que uno deberá repensar. Y yo, si me apresuro ya hacia lo que faltó, nos faltó tiempo para poder haber hecho un diagnóstico acertado de la acción de protección y haber propuesto quizás una fórmula que apuntara a mejorar las deficiencias que ésta tiene. Carlos Peña decía en un libro con un prólogo del profesor José Luis Sea a principios de los noventa, ¿no? Que la acción de protección era algo así como una herramienta procesalmente muy avanzada para lo que era entonces una práctica argumentativa muy arcáica, decía él. Y me parece a mí que la reformulación que ofrece Fernando Atria, esa frase es mucho más aceptada para el problema de la acción de protección, que es que porque es una herramienta procesalmente muy avanzada, o sea que prescinde de todo procedimiento, es que vuelve la argumentación sustantivamente arcáica, que es lo que yo creo que tiene hoy día que ofrecer el recurso de protección, o sea una herramienta de solución de conflictos que basa básicamente su justificación en una suerte de justicia de equidad, ¿no? Y con una muy baja densidad desde el punto de vista sustantivo, lo que ha impedido al menos en lo que se pensó alguna vez, ¿no? Que esta fuese una herramienta que permitiera delinear públicamente el contenido de los derechos fundamentales. Entonces, yo lamento, claro, que no hayamos tenido ese tiempo, pero creo que hemos intentado a través de alguna de las fórmulas que tú mencionaste, Karim, ir tratando de contornear ese tránsito, si es que alguna vez existe, hacia una reordenación, yo diría, del sistema de acciones constitucionales y legales por medio de lo que tú mencionaste. O sea, uno, yo diría un sinceramiento de que la acción de protección es, creo yo, principalmente una acción cautelar de emergencia para derechos fundamentales, y por eso se le atribuye a la Corte de Apelaciones la posibilidad de que decrete inmediatamente, ¿no? Sincerar esto de las órdenes de no innovar, que fue una cuestión que más o menos se vino imponiendo por práctica, ¿no? Pero sincerar que es una acción que permite tomar medidas inmediatas. Este agrupamiento de causas que yo terminó siendo, digamoslo así, en las conversaciones una suerte de sucedáneo de lo que era nuestra intención preliminarmente, que era que la Corte Suprema pudiese tener la posibilidad de ella determinar cuáles son las acciones de protección que iba a resolver, tipo al certiorari de la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque eso sí va a permitir que la Corte pueda, bueno, no solo descargarse de trabajo, sino que hacer un trabajo en serio de intentar delinear jurisprudencialmente el contenido de algunos derechos fundamentales. Y en tercer lugar, a través de este reenvío, ¿no? Que supone que el rechazo de una acción de protección eventualmente vaya acompañada de lo que yo creo que es una materialización, si me permiten, de este deber de acceso y información, ¿no? De cuál es el procedimiento adecuado que la persona debiese utilizar, porque esto siempre sigue siendo una decisión que la persona irá a tomar, ¿no? Pero cuál debiese ser el procedimiento específico que esa persona debiera utilizar para dar, ¿no? Una solución, como tú mencionaste, Karin, de fondo, ¿no? Delato conocimiento con un respeto al debido proceso de las pretensiones jurídicas que están detrás. Me quedan dos, medio, medio minuto y voy a decir solamente un par de cositas sobre justiciabilidad. Ahí también hemos intentado, hasta donde sea posible, yo insisto que esto depende mucho también de las actitudes personales y de la práctica, ¿no? Que hagan jueces y juezas de estas acciones. Ahí también hemos intentado, hasta donde sea posible, contener a la acción de protección de modo tal que esta no sea una que permita que se terminen realizando políticas públicas a través de la intervención de los tribunales de justicia. ¿Y cómo lo hemos tratado de hacer? Como digo, hasta donde sea posible y con esto termino. Primero, identificando unos ciertos criterios que el Estado debe observar para la implementación de derechos sociales, ¿no? Y me parece que son criterios muy asentados tanto en la doctrina nacional como en la experiencia comparada y del derecho internacional. En segundo lugar, todo esto en el artículo veinticuatro, que por ahora está en las fórmulas ter, cuate, quinquese y no sé si irá a quedar así después en el barrido de estilo que haga la secretaría, ¿no? Poner de cargo del Estado, digámoslo así, a través de la ley y las normas complementarias la implementación del Estado social y del desarrollo de los derechos sociales. Y ahora sí termino con esto y tratando de sujetar la acción de protección para que esta proceda solo frente al incumplimiento de una regulación legal, o sea, de estas regulaciones legales o normativas inferiores que el Estado haga para efectos de implementar el Estado social, de modo tal que no proceda a la acción de protección, digámoslo así, ni frente a omisiones, ni sea una vía que eventualmente se desboque y se pretenda terminar, digámoslo así, realizando política pública a través de la intervención de tribunales. Eso es lo que diría ahora preliminarmente, Karin, en mis minutos. Muchísimas gracias, Domingo. Muy interesante esa profundización en protección. Valía la pena escucharlo. Catalina, muy buenos días. Bienvenida. La palabra es tuya. Buenos días, Karin. Muchas gracias también a Clápez-Ucé por la invitación a conversar sobre un tópico en el cual dedicamos arduas horas de trabajo para poder redactar el capítulo de Poder Judicial, pero no solamente la subcomisión que integramos Paz, Domingo, Hernán, sino que también este fue un tema que fue abordado por la subcomisión 3, la de principio, y que también abordaba las garantías constitucionales entre ellas, el recurso de protección. Voy a abordar los dos puntos que señaló Karin. Primero, la preocupación de la atomización de la administración de lo no jurisdiccional por la creación de estos cuatro órganos. Entiendo que la duda es que no existen muchas luces de cuáles son las funciones que deberían desarrollar estos cuatro órganos. La verdad que estos cuatro órganos van a cumplir funciones que hoy día realizan los tribunales de justicia. No son funciones desconocidas para el poder judicial. De hecho, cuando recibimos en audiencia a la Corte Suprema, los mismos ministros de la Corte Suprema nos enumeraban todas las funciones que ellos debían realizar, y que hoy día están detalladas en el Código Orgánico de Tribunales, fundamentalmente. En la Constitución ya tenemos un capítulo muy largo de poder judicial, entonces simplemente hicimos una referencia general a esas funciones, pero que el poder judicial tiene muy claro, y también el legislador, cuáles son. De hecho, dos de ellas, que se refieren a la administración y gestión financiera, ya son desarrolladas por órgano. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo dice una disposición transitoria de ese capítulo, y la Academia Judicial que se dedica a la formación y perfeccionamiento de los jueces. En materia de nombramiento, es una función que hoy día está dispersa en distintos órganos, en la Corte Suprema, en las Cortes de Apelaciones, y en el Presidente de la República, y en algunos casos también interviene el Senado para la designación de los ministros de la Corte Suprema. Y finalmente, en materia de disciplina, recordemos que hoy día eso también es parte de la Superintendencia Directiva Correccional y Económica, bueno, en realidad todas estas funciones lo son de la Corte Suprema, así que no son materias desconocidas. Y creo que esta atomización, lo decía Paz, lo decía Hernán, responde precisamente a un criterio que estaba en las bases constitucionales, en el artículo 154 de la Constitución vigente, en el sentido de conservar la independencia del Poder Judicial. Entonces nosotros teníamos que diseñar una estructura orgánica que permitiera que el Poder Judicial se mantuviera independiente respecto de los demás poderes del Estado, pero al mismo tiempo reforzar la independencia que tiene cada juez o tribunal para fallar sus causas. Y esa fue la razón de cómo llegamos a este diseño descartando otros, y ahí me remito a lo que ya dijeron mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Paso ahora a lo segundo, a la acción de protección y la justiciabilidad de los derechos sociales, que este, como he señalado, es una materia que dio otra subcomisión. Pero nuevamente tenemos que remitirnos a las bases constitucionales que teníamos que respetar al momento de redactar este anteproyecto, y hay dos bases que eran relevantes para el sistema de justicia. ¿Y cuáles eran esas dos bases? Primero, el límite a la soberanía, que igual que la constitución vigente, las bases repiten que el límite a la soberanía es la dignidad humana, y los derechos que están consagrados en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile vigente. Pero además hay otro límite material, es decir, de contenido, que es el concepto mismo de Estado Social y Democrático de Derecho, que la base dice que tiene la finalidad de promover el bien común, reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Y acá viene el punto, entonces, del diseño de cómo hacer efectivo particularmente los derechos sociales. Domingo ya lo explicaba en el artículo 24, que está Vister, Quater, Quinkes, se detalla precisamente, por ahora, vamos a ver cuál es el articulado definitivo, se consagra quiénes son los órganos competentes precisamente para dotar de contenido esos derechos sociales. Y acá yo creo que la propuesta da una, o muestra una decisión que creo que es la correcta. ¿Qué es el legislador el que tiene que desarrollar esos derechos sociales? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué le compete al poder judicial? Y acá tenemos que irnos a esta acción de protección que en realidad no es una acción de protección. La acción de protección como la conocemos hoy día se mantiene igual para los derechos civiles y políticos clásicos. Pero a continuación, en otro inciso, se establece una acción de cumplimiento para que aquellos derechos sociales que han sido desarrollados en una ley, de acuerdo a los criterios que el mismo anteproyecto señala, por ejemplo, la ley Ricardo Soto, ¿no es cierto? Yo tengo derecho a este medicamento de alto costo. Si yo tengo un derecho que está desarrollado en la ley, invoco ese derecho que está en la ley, y ese derecho me es desconocido, tengo derecho a ir a la Corte de Apelaciones Respectivas para que se me respete ese derecho que ya está desarrollado en la ley. Entonces, ¿por qué creo yo que la propuesta del anteproyecto va en la dirección correcta? Porque hace una reordenación de lo que los abogados llamamos el sistema de fuentes del derecho. Hoy día los jueces lo que están haciendo es aplicando directamente la Constitución, cuando no hay un desarrollo legislativo. Y eso genera que los tribunales terminen influyendo en el diseño de políticas públicas que corresponde precisamente al legislador y al poder ejecutivo. Pero la Constitución, o el anteproyecto más bien, lo que hace es hacer un reordenamiento. Y de hecho señala una norma, el 24-4, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo precedente. Es decir, el derecho a la salud, a la vivienda, al agua y al llamamiento, la seguridad social y a la educación. Entonces, los jueces tienen que preocuparse de que exista una ley. El punto es qué pasa si no existe esa ley. Pero eso me lo reservo ya que estoy en el tiempo para quizás una segunda vuelta. Muchas gracias, Karen. Gracias a ti, Catalina. Súper interesante. De hecho, les quería comentar que han llegado varias preguntas y en relación a lo que tú acabas de decir, Catalina, me parece que es importante dejarla inmediatamente atado a tu intervención. Y vamos a ir dando la vuelta con cada uno de los comisionados a propósito de integrar también a quienes hoy día nos están acompañando telemáticamente. Dice lo siguiente, Catalina, ¿qué opinión le merece la incorporación del artículo que establece que los jueces se sujetan a la Constitución y la ley y que no pueden en ningún caso ejercer protestades de otros poderes públicos, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, como el caso del fallo de la Corte Suprema en materia de ISAPRE? Vuelvo a ti porque es justamente lo que acabas de mencionar. Sí. Ese artículo precisamente generó un arduo debate en el Pleno de la Comisión Experta hace unos días atrás, porque se señalaba, decía un comisionado, si mal no recuerdo, era el comisionado Gabriel Osorio, ¿por qué está esta norma en el Poder Judicial y no está en los demás órganos que están consagrados en la Constitución Política? Porque esta norma simplemente lo que hace es repetir otra que está en el primer capítulo del anteproyecto, que es el principio de juridicidad que existe hoy día, ¿no es cierto? Cada órgano del Estado debe ejercer la competencia que le entrega la Constitución y la ley. Y la respuesta que recuerda haberle dado el comisionado Osorio en el Pleno fue que este es un anteproyecto que dialoga con la práctica constitucional, así como uno ve normas en Congreso Nacional que se explican a propósito de lo que ha sucedido en los últimos años, creo que esa norma también tuvo ese sentido de reforzar la base constitucional del artículo 154, de que existen tres poderes que se encuentran separados entre sí, pero evidentemente se tienen que coordinar. Y la verdad que yo creo que esa norma apunta precisamente a reordenar las competencias de nuestro Estado de Derecho, a entregarle al legislador, o seguir, ¿no es cierto?, reforzando la potestad que tiene el legislador para dictar las leyes que desarrollan los derechos constitucionales, al Ejecutivo para que las reglamente, las ejecute, las implemente a través de los reglamentos, y al Poder Judicial para que aplique la ley y aplique la Constitución también, pero respetando esta distribución de competencias. Y esto incluso podríamos conectarlo con las atribuciones de la Corte Constitucional, que mantiene una atribución que hoy día tiene el Tribunal Constitucional, que es la de inaplicar la ley. Es decir, cuando un juez estima que una ley es contraria a la Constitución, tiene que pedirle al Tribunal Constitucional que inaplique esa ley para que pueda aplicar directamente la Constitución. Entonces, así vemos que se respeta la obra, por así decir, de cada uno de los órganos del Estado. Se respeta la ley, se respeta la Constitución, se tienen que respetar también las sentencias de los tribunales de justicia, con una reordenación que permite que ningún órgano invada las competencias de otro órgano. Pero esa norma en particular generó debate, no fue muy pacífica, por lo que he señalado. Perfecto, muchísimas gracias. A propósito de lo que nos decía hace un momento Catalina, hablando de la Corte Constitucional, y con esto paso a interpelar a Domingo, ¿cómo se aborda, nos dicen desde el público, la propuesta de la relación entre el Poder Judicial y la Corte Constitucional, Domingo? Buen punto, Karina. Nosotros también discutimos bastante sobre esa relación, y lo hicimos principalmente a partir de lo que es la acción que más nos vincula, que es justamente la acción de inaplicabilidad a la que se refería Catalina recién. Porque evidentemente la acción de inaplicabilidad solo en dos segundos requiere que exista una gestión previa, pendiente ante un tribunal ordinario especial, a propósito de lo que se reclama justamente la eventual aplicación con efectos inconstitucionales de un precepto legal. Y esto conecta entonces el trabajo del tribunal de instancia, que resuelve la pretensión de fondo con la evaluación que la Corte Constitucional, hoy día el Tribunal Constitucional realiza, de la constitucionalidad de la aplicación de ese precepto. Y uno de los problemas que se había detectado, y aquí como en todo ámbito donde hay abogados y abogadas entrometidos hay más de una opinión desde luego, pero uno de los problemas que se había identificado es que las sentencias del tribunal en materia de inaplicabilidad no siempre encontraban un correlato en la cuestión de fondo. Y esto porque el tribunal de instancia entonces decide finalmente cuáles son los preceptos legales que se aplican y no hay una comunicación entre las dos instancias. Yo creo que eso se debe, en el caso nuestro, a un problema de diseño, y es que no había una conexión, digamoslo así, procedimental u orgánica entre Poder Judicial, déjame decirlo así, y Tribunal Constitucional. Y una alternativa, que la discutimos, fue parte de las conversaciones que tuvimos, me corregirán Paz, Catalina y Hernán, era si acaso nos correspondía ahora tender, ya no un puente, porque un puente yo creo que tiene que ver más bien con la comunicación entre dos islotes, ¿no? Sino que una suerte de preferencia de un tribunal frente al otro. Que podría haber sido lo que podríamos haber hecho, si es que establecíamos, por ejemplo, que, imagínense, ¿no? Que el tribunal o la corte, de alguna manera, revisa después la sentencia de ese tribunal para ver si le hizo caso, ¿no? En la decisión que había tomado en inaplicabilidad. Y nos parecía, o fue parte de lo que discutimos, que esto podía ser una imposición demasiado tosca, ¿no? Y que entonces la Corte Constitucional, o el Tribunal Constitucional, y esta se fue, yo diría, siempre la apuesta, al menos de nuestra realidad socio-constitucional, tenía que ser uno que tenía que ir ganándose el prestigio o la autoritas, ¿no? De que sobre la base de su razonamiento y sus sentencias pudiesen hacer el sentido, ¿no? Estas sentencias y estas decisiones a los tribunales de distancia. Sin embargo, notando, ¿no? Que muchas veces no existe esta comunicación, lo que hicimos fue establecer, a propósito de la sentencia de inaplicabilidad, el deber específico, o sea, un deber constitucional de los jueces y juezas de instancia, de tener que considerar en sus fundamentos la decisión de la Corte Constitucional en materia de inaplicabilidad. Y lo que hicimos fue, entonces, yo diría, con esto termino, llegar a una fórmula intermedia. Es decir, dejamos espacio para que la Corte vaya construyendo sus autoritas, ¿no? Sobre la base de su razonamiento, su prestigio, y también de la contención, porque esto también hay que considerarlo, ¿no? De la forma en que ejerce sus atribuciones. Sin embargo, estableciéndole a los jueces y juezas de instancia este deber de tener que considerar, un deber, insisto, constitucional, tener que considerar los razonamientos de la sentencia en su decisión. Lo que hicimos fue, y aquí me corregiré a Catalina si no tomo bien sus palabras, pero me parecen adecuadas, lo que hicimos fue aumentar la carga argumentativa del Tribunal de Instancia, que en sus considerandos tiene que dar cuenta, ¿no? Del razonamiento de la Corte Constitucional y nos parece que allí se logra, ¿no? Establecer un puente que es más, yo diría, dialógico, que es una cuestión que hemos estado conversando harto, donde no hay una imposición tan tosca de la Corte sobre el Tribunal de Instancia, pero donde sí tiene el Tribunal de Instancia este deber de tener que razonar con la sentencia de la Corte para que esto, entonces, no termine siendo una sentencia literalmente de papel, es decir, sin un efecto práctico en la cuestión de fondo. Muchas gracias, Domingo, muy aclaratorio respecto de esta pregunta, esperemos que quien la hizo haya quedado satisfecho también con esa respuesta. Voy a pasar ahora a la palabra a Hernán, y la pregunta que tengo para Hernán tiene que ver con un tema distinto al que inicialmente han tocado cada uno de ustedes en estos primeros minutos. Dice lo siguiente, Hernán, una de las grandes innovaciones en materia judicial no está en el capítulo del Poder Judicial, sino en el capítulo de la Contraloría General de la República. Se crea un tribunal a nivel constitucional que juzgue el reparto, perdón, el reparo a las cuentas efectuado por la Contraloría a los funcionarios administrativos por haber mal usado recursos públicos. ¿Cuál es la relación entre el Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas con que se piensa reemplazar al juzgamiento de cuentas por la Contraloría? ¿Se piensa que se crea un tribunal que forme parte del Poder Judicial o bien se crea un tribunal similar al tribunal ambiental? Hernán, le doy la palabra. ¿Hernán? ¿Hernán? Está con el micrófono. Sí, Hernán, el micrófono me parece que está en... Así está, mis disculpas. No, no importa. Las intervenciones de los otros. Pero lo que tú planteas, efectivamente un tema de mucho interés, que tuvo mucha discusión en esta mirada que hicimos respecto de la Contraloría. La Contraloría es un organismo bastante bien estructurado, muy sólido, muy bien considerado dentro de nuestro país por el ejercicio de sus labores de fiscalización del gasto público, así como del control de la legalidad. Y por tanto, de alguna manera, ha cumplido bien. Los debates que tuvimos en torno a la Contraloría estuvieron en otras áreas. En la idea de crear algo que finalmente no prosperó en esta instancia, un consejo técnico a través del cual el Contralor pudiera tener una compañía, alguien con quien conversar los distintos temas, porque si bien se trata de un órgano unipersonal, con mucha fuerza y con mucha autoridad, es sano, es bueno que todos estos órganos autónomos, sobre todo a nivel condicional, tengan estos consejos, asesores de carácter técnico, que no invadan sus atribuciones, pero que ayuden a tener este equilibrio al interior de instituciones tan potentes como esta. Uno de los temas ya más específicos, que se refiere a lo que tú planteabas, dice relación con las cuentas, le corresponde hoy día a la Contraloría, siguiendo una tradición histórica, por lo que se refiere a la Contraloría. En el siglo XIX, en 1925, a través de la influencia de la misión Kemmerer, esta lo hace trabajando en la Contraloría como tribunal de cuenta. Sin embargo, se consideró que la idea de un tribunal de cuenta en un órgano administrativo no pareciera conversar. A la Contraloría le corresponde el trabajo de fiscalización en el ámbito administrativo, pero no en el carácter jurisprudencial de esas labores. Y por eso, lo que hemos hecho es, por ahora, manteniendo en la transición esa función en la Contraloría, pero crear una instancia en el ámbito jurisdiccional, un tribunal de cuentas que se haga cargo de esta tarea en lo sucesivo. De manera que las cuentas las audita la Contraloría y todo el proceso de reclamación judicial que puede originarse respecto de ella se hace ante un tribunal de cuenta que una ley tendrá que desarrollar. Se le dan plazos a través de una disposición transitoria para que se cree esta ley que va a estar dentro del ámbito jurisdiccional. Un tribunal especial, al modo de los otros tribunales, que va a tener funciones contencioso-administrativas en este punto específico. Nos parece que eso ordena las cosas y le resta a la Contraloría una atribución que la saca un poco de la esfera de lo propio. Creo que hemos procurado esta idea de la preservación de las responsabilidades institucionales en cada una de las funciones o poderes públicos que existen. Y eso, me permito irme un poco hacia otros comentarios que han surgido y que me parecen de mayor interés dichos por quienes están participando en esta conversación. Uno, la idea de que la jurisdicción esté solo en manos de los tribunales, pero acotando que estos no vayan más allá de su tarea. Bien lo decía recién la comisionada Salem, Gata Salem, nuestra flamante presidenta que lo hizo muy bien en esa calidad, en esta comisión, para evitar algo que ocurre y que forma parte un poco de la inquietud de lo que tú señalabas y de lo que de alguna manera también el comisionado Lodera decía, que es cómo asegurar. Por ejemplo, hemos creado un Estado Social de Derecho, pero ¿cómo asegurar que estos derechos logran una respetabilidad y una aplicación efectiva? El temor es que al final los tribunales sean los que terminan definiendo cuál es el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Y la idea es precisamente definir los ámbitos y por eso se establece esta acción especial que es un poco distinta al recurso de protección para asegurar el cumplimiento de las prestaciones sociales que la ley determina, generando una acción rápida que permita asegurar ese proceso. Porque la justiciabilidad de los derechos sociales, que es esencial si queremos un Estado de Derecho, tiene que estar acotada. Porque los tribunales resuelven situaciones concretas, referidas al cumplimiento o no de una norma, de una ley que establece el derecho que esa persona reclama. Pero no es el ámbito en donde se fijan políticas públicas, ni tampoco es el ámbito en donde se puede gastar los recursos del fisco ilimitadamente. Aquí tenemos políticas públicas que están en el ámbito del Congreso y del gobierno para definirlas. Y después la responsabilidad fiscal se fica a través de la ley de presupuesto. Y esto, hemos visto ahora el conflicto en que estamos, a propósito del tema de las ISAPRES, en donde hay un tema en donde probablemente, por intervenir hasta en la definición de la tabla de factores, los tribunales están planteando que las ISAPRES deben pagar X cantidad de dinero. No quiero entrar en el detalle, pero ahí es donde se grafica que hay algo que ha funcionado mal y que queremos, a través del diseño que se ha hecho de estas acciones, evitar, asegurando que los derechos sociales que se establecen se cumplan, que haya justiciabilidad, pero en casos concretos, impidiendo que los tribunales de justicia vayan más allá, dicten políticas públicas o invadan el campo del legislador, siempre con responsabilidad fiscal, que es la clave para poder asegurar que las cosas no se descuadren, no se desmesuren, respecto de lo que las condiciones de la ley establezcan. Hernán, vinculado con lo que usted acaba de decir, y esta pregunta nos llega a nuestro chat, por eso se la hago tal cual, y si por algún motivo la Corte Suprema dicta un fallo que está en los hechos, realizando políticas públicas, ¿dispone algún mecanismo el proyecto para recurrir contra esa sentencia? Bueno, los supremazos forman parte de nuestra historia judicial. No se pueden prever, no hay una instancia de recursos respecto de lo que la Corte Suprema pueda realizar. Más bien en ese caso, si eso ocurriese, lo que debería haber es una reacción del poder político para acotar y definir esta situación de manera que no vuelva a repetirse. Pero no sería tampoco conveniente que un fallo de una Corte Suprema fuese objeto de revisiones ulteriores, menos todavía por órganos políticos. De manera que hay que aprender a convivir con los supremazos, lo que hay que tratar es de reducirlos, de acotarlos. Por eso que hemos dicho en la primera disposición que se establece en el capítulo del Poder Judicial que la función jurisdiccional se ejerce dentro de la condición y la ley. No solamente evitando ir más allá de eso, sino que ese es su campo de acción. Y yo la verdad es que fui partidario de incorporar además una cierta obligatoriedad de que los tribunales tuvieran en cuenta los fallos anteriores, la jurisprudencia anterior para establecer una suerte de principios de congruencia y evitar que un día la sala X de la Corte de Apelaciones, cual quiera que sea, falle blanco y al día siguiente falle negro. Queremos tener una cierta congruencia. Eso, si se estableciera, cosa que lamentablemente no ocurrió, a ver si en el Consejo logro convencerlo de que es importante, evitaría fallos disparatados, porque para cambiar la jurisprudencia habría que tener razones justificadas y no arbitrariedades. Lamentablemente todavía estamos expuestos a ellas. Muchas gracias, Hernán. Voy ahora con Paz en esta segunda ronda, ¿no es cierto? Y voy a plantearte, Paz, una de las preguntas que me ha parecido más interesante de las varias que han llegado, y no sé si vamos a alcanzar los minutos que nos quedan a evacuarlas todas, pero me voy a centrar en las que me parecen probablemente de temas más polémicos. Dice, el proyecto de nueva constitución establece que una ley señalará los requisitos que deben cumplir los miembros de los tribunales de justicia del país. Al no hacer distinciones dicha norma respecto de qué tribunales de justicia serán objeto de dicha ley, debemos entender que ella también establecerá los requisitos de los miembros de los tribunales especiales. Paz, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, tomando un poco porque nos habíamos de ahí de vuelta de todas las presentaciones y comentarios, yo destaco, no sé si en algún momento cuando inicia su palabra, Domingo Loera, él dice cómo se fue convenciendo respecto de una materia. Bueno, yo creo que eso es parte del reflejo de cómo trabajamos dentro de toda esta comisión experta, finalmente, de no tener solamente en el fondo todos y únicamente una postura respecto de aquellas normas que van surgiendo, sino que vamos todos reflexionando y convenciéndonos, persuadiéndonos de cómo algo puede lograr a unar, finalmente, los criterios, entendiéndonos desde bases similares. Efectivamente, tenemos principios, lo señalaba Domingo, en relación a cómo esto parte, y lo hemos comentado acá, respecto a acá, la independencia, la imparcialidad, hay una propuesta, logramos entonces encontrarnos en una distinta, pero sin perder la base de lo que queríamos entre todos como sociedad, finalmente, ir modelizando, avanzando. Entonces, esa es la perspectiva en cuanto a lo que tenemos que ir encaminando, ¿no? Y dentro del poder judicial, claro, vienen distintos cambios al interior, aquellos que son parte de los tribunales, que son propios de la orgánica, del ordinario del sistema de justicia, y desde esa perspectiva, si vamos a tener nombramientos diferentes, etcétera, bueno, acá también tenemos que tener un orden institucional que nos permita generar los cambios a través de estas normas. En su momento estaba el profesor Jorge Correa Sutil, que va a exponer, entonces señalaba, como el anteproyecto todavía, quedaban temas pendientes por resolver. Nosotros, propiamente, desde la misma subcomisión, decía, bueno, acá hay un cambio que, lo comentábamos, de 200 años, que habíamos arraigado como dentro del funcionamiento del poder judicial, y por lo tanto, esta constitución, si va a hacer los cambios, también tiene que generar muy bien las directrices de cómo ir avanzando hacia un sistema distinto, pero, obviamente, cuidándolo, que este poder del Estado tenga todas estas condiciones. Entonces, desde esa línea hay leyes institucionales que vienen a ser las anteriores leyes orgánicas y que entregan precisamente aquellos lineamientos que los órganos van a tener también que adecuarse para el momento de poder generar su actuar, su accionar. Entonces, eso es relevante porque, efectivamente, tenemos que tener leyes que van a ser tramitadas. Finalmente, el Congreso Nacional va a tener muchas tareas posteriormente sin aprobarse una nueva constitución que dice, que dice precisamente, focaliza acerca de cómo entregamos, entonces, todas aquellas competencias y atribuciones a los órganos que desde esta constitución se atribuyen. Y acá tenemos la parte de los nombramientos, dentro de los nombramientos, no solamente quienes son asignados, sino cómo, además, finalmente hacemos el proceso de integración y cómo ellos también tienen que dirigir su actual, porque de lo contrario, en el fondo, también dejaríamos un abstracto que hoy día no incide. Entonces, desde esa perspectiva, claro, cada órgano, si uno lo separa dentro del poder judicial, tenemos leyes institucionales que regulan lo estructural dentro de ellos y, por supuesto, aquellos que son de tribunales especiales tienen otras leyes institucionales que también se les regula. Entonces, ahí, separando en el fondo cada una de las estructuras, porque en el fondo vamos con diversas leyes, tal como hoy día así sucede, en eso no ha cambiado la estructura de funcionamiento, únicamente si incorporamos, que eso es la etapa que lo señalamos al inicio, la parte de los juzgados de policía local dentro de la estructura de la función del poder judicial, porque creemos que es relevante dejar esta mano cercana de la justicia desde de las comunidades, desde las localidades, hacia cómo avanza el proceso de la justicia chilena. Desde esa perspectiva, yo quería hacer un punto respecto de lo que se había conversado anteriormente y lo que señalaba el último jornal, que me parece bien interesante por precisamente cómo funcionamos y cómo propendemos a generar normas que también logren garantizar el Estado social y democrático de derechos. Porque acá tenemos un eje, uno de los ejes centrales de esta nueva constitución, precisamente el Estado social y democrático de derechos. Entonces, cada una de las reglas, inclusive aquellas que van estableciendo estos límites, cuando se cuestionaba, lo señalaba Catalina, que fue muy cuestionada la norma en relación a las competencias y atribuciones y sin poder excederse de las mismas, el poder judicial. Claro, porque también acá estamos avanzando hacia un nuevo concepto del Estado y tenemos que entregar lineamientos claros respecto a cuál es el rol. Por ejemplo, señalábamos el poder político, cómo es a través del ejecutivo, legislativo, finalmente son garantes de la reserva legal, de aquellos que establecen los límites legales, con criterios que se han establecido desde la tradición constitucionalista moderna en relación a la progresividad. Y cómo entonces se van entregando estos 24, que hablábamos, 24, que son normas que, la TED y CUATER, que posiblemente van a estar dentro del veintitanto o treinta de la nueva constitución, de la propuesta ante el proyecto al menos, y que viene con los lineamientos, que es lo que va a tener que atender el poder judicial, y separando claramente las funciones. Entonces, y tomando también, ¿por qué? Porque habla del desarrollo progresivo, hablamos finalmente de un Estado que tiene que asegurar el nivel adecuado de protección de cada derecho, con no discriminación, no diferenciación, la remoción de los obstáculos, que creo que ahí es muy relevante en cuanto al rol como Estado social y democrático de derecho, el empleo de los máximos recursos disponibles, siempre con esta responsabilidad fictal asociada, y a través de estas instituciones que son estatales o privadas, que también es muy relevante. Entonces, y esa es la mirada detrás de eso, que hay ciertos derechos, que es salud, educación, vivienda adecuada, precisamente, y también asociado a aquellos que son parte de la seguridad social, son aquellas materias que van en este rol de acción de cumplimiento, que desde la Corte, y lo consultaban al inicio, respecto a esta decisión de la Corte Suprema de poder reagrupar los recursos. Entonces, si esto puede significar alguna otra función desde la Corte Suprema, bueno, todo tiene que establecerse de acuerdo a cómo se han generado las bases del sistema jurídico normativo desde esta Constitución, y lo que se promueve precisamente con estas diferencias de roles. Acá hay un poder político que cumple, que tiene que asegurar y garantizar el Estado Social y Democrático de Derecho, y el cumplimiento de esas exigencias, cuando se han producido situaciones que podrían ser finalmente asociadas también al trato discriminatorio respecto de una persona u otra en el acceso a estos recursos, a estos derechos, o bien acciones u omisiones arbitrarias, bueno, es en eso, perdón, ilegales, en estos casos son los que se establece la posibilidad entonces de accionar, pero respondiendo el poder, por lo menos desde la construcción normativa que hemos desarrollado, el poder judicial respondiendo precisamente a estas cautelas, pero con este criterio finalmente que tiene que ser, si conflicto, y como decíamos, pueden haber finalmente estos supremazos, pero tiene que la disposición desde esta Constitución es a identificar claramente cada una de las funciones, insisto, porque estamos construyendo una nueva cara del Estado y ante eso también tenemos que volver a definir claras las reglas del juego dentro de esta construcción de Estado de Derecho. Muchas gracias Paz, muy interesante, ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas candentes que han llegado, nos quedan muy pocos minutos, entonces voy a intentar plantearlas sobre todo para no decepcionar a quienes hoy nos están acompañando, pero sí les voy a pedir ojalá para aprovechar de recorrer al panel con Peto, que sean lo más breves posibles en sus respuestas en esta ronda. Voy a ir a Catalina, dice, ¿hay cambios en el proyecto respecto de la responsabilidad de los ministros de la Corte Suprema por la torcida administración de justicia y falta de observancia de leyes que arreglan el procedimiento? Catalina. Me gustaría primero abordar la pregunta ante ellos, ¿qué pasa con los tribunales especiales? Que es un tema que ha estado presente, y la verdad que acá no se tomó ninguna decisión explícita, se siguió el mismo criterio de la Constitución vigente, que permite la coexistencia de tribunales especiales con los tribunales ordinarios que pertenecen al Poder Judicial. Fue un tema que se discutió, por ejemplo hubo una enmienda en otra subcomisión relativa a la existencia de tribunales contenciosos administrativos, pero finalmente el criterio creo yo que prevaleció fue dejar al legislador tal cual como es hoy día la configuración, ya sea de tribunales que pertenecen al Poder Judicial como tribunales ordinarios, y aquellos otros que serían tribunales especiales, los que en todo caso siempre llegan de alguna u otra manera a la Corte Suprema a través de la impugnación de sus fallos. Solamente para aclarar ese punto que creo que salió en dos preguntas, muy intruido por lo demás, el público que nos escucha. Respecto de la responsabilidad de los jueces, acá prefiero que Hernán responda directamente esa pregunta que fue el principal redactor junto con Leslie Sánchez del capítulo, no se buscó innovar muchísimo en materia de responsabilidad salvo en lo que respecta al órgano encargado de llevar o hacer efectiva esa responsabilidad que ahora es una fiscalía judicial. Y también surge la pregunta, varios preguntaron de nuestros colegas de la Comisión Experta qué pasaba con el recurso de queja, ¿no es cierto? Y el recurso de queja, la verdad que en mi opinión se mantiene o debería mantenerse a nivel legal porque tiene que ver precisamente con una actuación del juez en lo jurisdiccional, y por lo tanto su existencia debería prevalecer. Muchas gracias Catalina. Voy a saltar a, aparte de darle la palabra a Hernán después para que vuelva a lo mejor sobre esto mismo que es de su interés, pero hay varias preguntas que se refieren al tema de seguridad y puntualmente, Domingo, me parece que es importante dada la relevancia que tiene el tema de seguridad en la contingencia. En el caso del Ministerio Público y los derechos de las víctimas, ¿se aborda el tema de la seguridad pública y la intervención de los tribunales, Domingo? Gracias Karin. Yo una declaración preliminar. Sí. Yo creo que efectivamente la cuestión de la seguridad es un tópico hoy día candente, respecto al cual el proceso yo creo que no podría haber guardado silencio, pero de otro lado, y este es el desafío o la paradoja, la Constitución no es tanto lo que puede ofrecer en materia de seguridad. Sí puede declarar las condiciones, creo yo, adecuadas para que la institucionalidad pueda responder a ese reclamo ciudadano, sobre todo hoy día tan sentido. Ahora, dicho eso, efectivamente hay en materia del Ministerio Público, creo yo, diversas entradas al fenómeno seguridad que dialogan adecuadamente con los tiempos que corren. Y déjame solamente pensar en voz alta y me ayudarán mis compañeros y compañeras de subcomisión, si se me olvida alguna. Volvemos a enfatizar el rol de las víctimas en materia del ejercicio de la acción penal, que es un tema que se ha discutido a nivel del diseño actualmente, de la forma en que intervienen en la persecución del crimen. En el otro extremo, diría, incorporamos una, como ustedes saben, una propuesta muy empujada por la comisionada Catherine Martorell de incorporar una defensoría de las víctimas, que no es solamente una defensoría que va a brindar asistencia jurídica, para eso está ya un derecho general de acceso a la justicia y deber estatal de brindar esa asesoría técnica, sino que también busca montar un servicio que se preocupe comprensivamente de la situación de la víctima. Esto es desde el punto de vista psicológico como también social. Hay muchas personas que en ciertos entornos sociales, una vez que denuncian el delito, transforman su vida en un infierno, comienza a ser objeto de persecución. Entonces ahí estamos tratando de alentar un servicio que logre tener una intervención que permita proteger, como digo, comprensivamente a la víctima. Pero también hemos innovado en términos institucionales, a través de lo que se ha denominado la Fiscalía de Alta Complejidad, que justamente busca dialogar con delitos y crímenes que hoy día se desarrollan más allá de los territorios locales, más allá de la región y que tienen alcance nacional y que tienen estructuras complejas que requieren que la persecución sea igualmente compleja. Y estas son algunas de las vías a través de las cuales hemos intentado ir lidiando con las herramientas con las que cuenta una constitución también, con una cuestión que es más bien del día a día y de cuestión más bien de detalle. Pero hay algunas entradas ahí en materia de Ministerio Público, si se me olvida alguna, Paz, Nan, Catalina, me ayudarán, que hemos intentado por medio del Ministerio Público ir ofreciendo. Muchas gracias, Domingo. Justamente mientras hablabas, señalan acá la innovación a nivel de justicia comunal en cuanto a los juzgados de policía local, se los refuerza y se pretende que sean independientes de la municipalidad y pasen al poder judicial. También en referencia probablemente a esta cercanía de la justicia también a las personas y esa sensación que contribuye en algún grado a la seguridad. Voy a saltar rápidamente, Nan, nos quedan solo tres minutos, así que, pero me parece que es importante profundizar en el tema de la responsabilidad de los ministros de corte, ya que como señaló Catalina, Hernán tuvo un rol protagónico ahí, así es que le doy la palabra en ese sentido, Hernán, por si quiere complementar lo dicho por Catalina. ¿Cómo no? Aunque lo dicho ya es suficiente, pero en definitiva aquí no hay una innovación respecto de lo que es la responsabilidad. La responsabilidad de los jueces es, por así decirlo, en diversas dimensiones. Existe la responsabilidad personal por cualquier delito común que cometa y donde no hay ninguna diferencia, salvo algunos procedimientos formales distintos. La responsabilidad política que tienen los miembros de los tribunales superiores de justicia, que también se mantiene en este ámbito. Y luego está, yo diría, la responsabilidad ministerial, que específicamente se refiere a esta definición. Tengo aquí el texto que mantiene un poco la antigua definición por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y toda prevaricación, conceptos que vienen de textos constitucionales anteriores, se ha mantenido también en este. Y está la responsabilidad por faltas disciplinarias, que son las que se van a resolver a través de este Ministerio Público Interno que estamos creando, perdón, a través de uno de estos órganos autónomos, el de los federales judiciales. De manera que la responsabilidad quedó en forma bastante completa y coherentemente comprendida. Solo termino agradeciendo la oportunidad de haber podido transformar el poder judicial con una innovación gigantesca, pero que va a dar garantía de funcionamiento orgánico y no atomizado. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Paz, muy brevemente, para poder cerrar después con esta interpelación a cada uno de ustedes, en una forma de despedida también. Pero me parece importante esta pregunta, Paz. ¿El proyecto reconoce imperio a los árbitros? Bueno, dentro de estos mecanismos alternativos de resolución de conflicto aparece precisamente el arbitraje, o sea, dentro de estos arbitraje, mediación. Todo aquello que venga vinculado y que pueda complementar, y dentro de esta misma lógica hablábamos de los tribunales de policía local. Por lo tanto, si bien, en el fondo, dentro de la misma estructura del poder judicial, que hoy día existe, y hoy día en eso no hemos variado, no hay norma que recoja alguna diferenciación respecto del rol de los árbitros, pero sí se establece dentro de la Constitución, se nombran expresamente como estos mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Claramente, yo, en esa perspectiva, en lo personal, me gustan las líneas desde la mediación y otras más, porque los arbitrajes dicen muchas veces relación con juicios diversos, que a veces incluso más técnicos, pero si uno lo mira desde la perspectiva más social, son los mecanismos alternativos, los que son de más bajo recurso, precisamente aquellos que, yo insisto mucho, la relevancia de estos aspectos dentro de una justicia, es que logran las partes ser integrantes, en el fondo, proponen su propia solución de los conflictos. Y esto significa que hay más confianza en la decisión, hay un entendimiento, un diálogo previo que permite que se involucren y que cambien también, si lo miramos desde la perspectiva incluso de seguridad, por ejemplo, que los mismos tribunales de justicia vecinal, los tribunales de justicia local, lo que se propone, es incorporar también estos elementos, porque cuando yo tengo un vecino al lado con un problema, lo que puedo tener es agravar las consecuencias si es que la decisión se torna desde un órgano, un tercero imparcial, donde no he participado, no he concurrido en la decisión que vamos a optar con mi vecino, y que nos vemos todos los días. Entonces eso puede ir generando problemáticas internas. Pensémoslo en conflictos inmediatos, pero también de ruidos molestos, de cualquiera de estas condiciones que van agravando, que nos van generando malestares sociales. Me molesta el vecino, me reclamo las mismas convivencias juntas de vecinos. Bueno, cómo va trabajando este tejido social y cómo al involucrarnos en las soluciones también generamos más pacificación entre las personas. Y yo creo que eso es lo relevante que se buscó precisamente. Cuando hablamos de acceso a la justicia, el acceso a la justicia dice relación con cómo se presenta el Estado en la vida, en la calidad de vida de las personas. Y dentro de la justicia lo propusimos y quisimos trabajar en ello. Nos habría encantado avanzar incluso en un servicio de acceso a la justicia pasando a darle más rol a las corporaciones de asistencia judicial precisamente por lo mismo. Porque cuando tengo pequeños problemas de controversias jurídicas, pero civiles, laborales, pequeñas, lo que necesito es que pueda tener mis soluciones para tener más tranquilidad en mi diario vivir. Y eso nos va alterando. Bueno, y dentro, voy a cerrar entonces, y bueno, finalmente eso creo que podemos abordar y también trabajar de la mano con seguridad, porque todo va avanzando y nos tenemos que construir socialmente. Y yo creo que lo logramos dar ese paso desde la Constitución en el trabajo que hicimos. ¿Eso fue, Paz, entonces, lo que a ti te habría gustado profundizar? ¿O lo que te faltó que estuviese en esta propuesta? No, no, no. Esto está avanzado dentro de la Constitución. Y creo que lo relevante de que si uno pudiese identificar un paso importante que hemos dado como comisión, haber acercado la justicia. Lo que nos faltó fue el servicio de acceso a la justicia propiamente. Eso sí. Perfecto, perfecto. Y ahora paso, para cerrar ya este panel, porque estamos más que pasados en el tiempo, pero me parece que es importante, mirando que se nos viene, ¿no es cierto?, el trabajo del Consejo Constitucional. ¿Qué les habría gustado a ustedes, en menos de un minuto, ojalá, en poquísimas palabras, ¿qué les habría gustado que tuviese esta propuesta, esta propuesta de proyecto de nueva Constitución? Le voy a dar la palabra a Catalina. Gracias, Karin. Solo he sido yo la súper breve, así que quiero responder, complementar lo que dijo Paz respecto a la Facultad de Imperio. Yo, en mi opinión, los árbitros no tendrían Facultad de Imperio porque expresamente, en la letra del artículo 145 de la propuesta, se señala que esta atribución le corresponde a los tribunales ordinarios de justicia y los especiales. Y luego dice, los demás tribunales serán la forma que señale la ley. Así que se mantiene la regla que hoy día existe, digamos, solo que se agrega a los tribunales especiales, que es bastante interesante. Antes la ley les daba esta facultad de imperio. ¿Qué me hubiese gustado que quedara en el texto constitucional? Lo que mencionaba en mi primera intervención, y que tú también mencionaste, Karin, en uno de los puntos que nos hiciste. ¿Qué pasa cuando la Corte Suprema realmente dicta una sentencia que tiene impactos generales? ¿No es cierto? Como lo hemos estado viendo el día de hoy. Y este tema se discutió en la Comisión Experta, pero no se logró un consenso, y también fue discutido en la pasada convención. Por ejemplo, existió una propuesta de crear un Consejo Autónomo Social, creo que era el nombre, no lo recuerdo muy bien, porque se discutió en otra subcomisión, que precisamente abordara cuando existían omisiones en la legislación que debían ser tratadas por el Congreso Nacional para que los jueces pudieran, impartir justicia cuando se invocaba un derecho social. Y creo yo que a la propuesta le faltaría eso, le faltaría algún tipo de mecanismo que permitiera hacerse cargo de aquellas situaciones en que el legislador ocurre en inercia u omisiones legislativas que impiden la aplicación o el ejercicio de un derecho social. Eso lo echo de menos, y creo que en el Consejo se puede dar una nueva discusión que permita precisamente lograr esta mejor coordinación entre la labor jurisdiccional y el legislativo. El tema de las ISAPRES hoy día, llevamos 10 años, ¿no es cierto?, que el tema está sobre la mesa, y quien tenía la palabra era precisamente el Congreso Nacional. Y eso no hay forma hoy día institucional de forzar que el Congreso Nacional dicte una ley para precisamente desarrollar un derecho social. Muchísimas gracias, Catalina. Le doy la palabra entonces a Hernán. Bueno, la verdad es que creo que en el breve tiempo que tuvimos, logramos, gracias al trabajo de esta comisión en particular, articular un buen poder judicial, con precisión en la función jurisdiccional, la incorporación de esta forma de acceso a la justicia muy completa, sacando las barreras, nos preocupamos de que otras comisiones incorporaran estos conceptos, con la creación de este servicio de acceso a la justicia y defensoría de víctimas, que va a redondear e incluirá la solución de los conflictos por medios alternativos, como la mediación y el arbitraje. Creo yo que lo más significativo es la creación de esta forma distinta de administrar lo no jurisdiccional, y creo que fue bastante lograda. Sí hay una apuesta porque no sabemos cómo va a funcionar, no existe en otros países, o ha estado concentrado en la Corte Suprema o en el Consejo de la Justicia o de la Magistratura. Este es un camino nuevo, desconcentrado, pero coordinado, que esperamos funcione bien. Si echo de menos, y ya lo mencionaba, una batalla que di y que perdí, pero espero insistir, que es el de la congruencia. A mí, realmente, desde el punto de vista de las personas, me produce preocupación y falta de certeza jurídica el no saber que el juez, cuando falle, va a mantener lo que sostuvo en un fallo anterior. Porque sabemos que se tiene que apegar a la Constitución y las leyes, pero al final, como él es el que las aplica, como él es el que interpreta a la Constitución y las leyes, va dictando lo que estima. Pero no toma en consideración sus propios fallos, la jurisprudencia de tribunales de igual o superior nivel, que es lo que permitiría una mayor certeza jurídica. Esto, que existe en forma muy elaborada en los países del common law, del derecho anglosajón, que es con la doctrina de los precedentes, está muy resuelto. Yo no pretendía llegar tan lejos, pero sí lo que los tratadistas, aquí en Chile, muchos de distintas miradas jurídicas, han establecido esta congruencia, que cuando el juez va a fallar, lo haga teniendo a la vista los fallos anteriores. ¿Está obligado a seguir ellos? No, no está obligado, pero tiene que justificar. ¿Por qué no va a seguir un fallo? Tiene que razonar. Esto, cuando se ha aplicado, como en Argentina, mejora la calidad de los fallos, y sobre todo, mejora la certeza jurídica. Yo creo que este es un tema sumamente interesante, a lo mejor muy técnico para mucha gente, pero que ayuda a asegurar la certeza del derecho. El derecho, uno dice, la principal función del derecho es la justicia. Sí, pero también, cuando uno firma un contrato con alguien, naturalmente quiere que las prestaciones sean equivalentes, sean justas, también quiere saber qué va a pasar con ese contrato. Quiere saber qué consecuencias tiene el incumplimiento. Eso se llama certeza jurídica. Por eso es que la justicia y la seguridad son objetivos centrales del derecho, y yo creo que en el ámbito judicial nos falta darle más certeza jurídica a los justiciables, a las personas que recurren y reclaman por una solución justa a sus problemas. Muchísimas gracias Hernán, coincido, tremendamente importante este tema. Finalmente, y ya yo sé que estamos muy pasados, les pido perdón, pero Domingo, cerremos con tu propuesta, o con tu petición para el Consejo. Mira Karim, muy breve, porque se vincula en parte, pero es distinto a lo que planteaba Catalina. A mí, lo que yo he hecho falta es, también lo peleamos muy al comienzo, pero vimos que no había mucha agua, aunque se plantearon algunas posiciones, yo creo que se puede buscar alguna alternativa. Es una entidad, yo pensaba que podría haber sido la Contraloría, pero alguna entidad que se encargue de elaborar indicadores de implementación de las políticas sociales vinculadas a derechos sociales. Hoy día, uno de los grandes desafíos del Estado Social, uno de los grandes desafíos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de la experiencia comparada, es justamente el poder contar, como digo, con mediciones que permitan ir evaluando la forma en que el Estado Social va cumpliendo con sus promesas. Y creo que eso permite también, aunque parezca algo extraño, contar con un mecanismo institucionalizado, político y técnico, que también se vincula a la realización del Estado Social. Yo espero que haya agua, si no ahora, en un futuro para conversar en esa línea, alguna institucionalidad que pueda ir evaluando, no responsabilizando, no pasando cuentas políticas, no escrutando la legalidad, sino que simplemente construyendo estos indicadores que nos permitan decir cómo estamos avanzando en políticas públicas sociales, cuánto nos falta, qué metas tenemos que fijarnos, o qué metas ha fijado el mismo legislador, o el gobierno de turno, y cómo vamos en ese desempeño. Yo creo que eso es algo que podríamos pensar, ya sea para el Consejo, o para un futuro no tan lejano, para darle también más robustez al Estado Social, y de paso, buscar formas distintas de la justiciabilidad en materia de derechos sociales. Muchísimas gracias, Domingo, muchísimas gracias, Catalina, Hernán, Paz, ha sido un honor y un gusto tenerlos esta mañana, doy las palabras ahora a Leonardo Hernández, para que despida este seminario del día de hoy. Muchas gracias, Karin, nuevamente no me queda más que agradecer a Catalina, Paz, Domingo y Hernán por su participación, ha sido tremendamente interesante, yo me quedo con lo que viene por delante, ustedes dejaron cada uno su deseo de cosas que no pudieron materializarse, pero que les gustaría, los vamos a seguir invitando entonces a nuestros futuros seminarios, ahora viene el trabajo del Consejo, así que vamos a seguir nosotros aportando a esta discusión a través de CLAPES, y los vamos a mantener invitados para que sigamos discutiendo las cosas que vaya avanzando el Consejo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.